¡Se oye el rumor de un fregonar! ¡Señores y señores! ¡Es el Notigallo del sureste mexicano! ¡Y llegó el yerberito! ¡Oye usted, que la va a estar! ¡Aquí está el mero Saumerio, vale usted! ¡Ve usted nada más, qué bárbaro! ¡Se queman los frijoles! ¡Se queman los frijoles! ¡Ahí está! ¡Ve usted nada más! ¡Qué fumadera, qué fumazón, qué fumatana! ¡La mera fumatana de la humada esta mañana! ¡Y estamos este día viernes, primer viernes de marzo! ¡Qué bárbaro! ¡Me llenaron el estudio de pura fumatana! Bueno, pues es viernes de marzo, primer viernes de marzo, señores y señores. ¡Día de los brujos y brujas! Y yo le voy a pedir a mi compañero, mi amigo, mi flor, ¡manda directa mañana que me permita iniciar la limpia! ¡Nuestro compañero, también camarógrafo Alejandro Burto Pinzón! ¡También nuestro jefe de estudio, el señor Julio Martínez! ¡Y en cabina que me permitan hacer la limpia esta mañana! ¡Vamos a hacerla limpia, por supuesto! ¡Aquí están! ¡Vamos, vamos a hacerla! ¡Aquí está! ¡Empezamos! 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 ¡El gallo chuchul primero! ¡Le limpiamos la barriga! ¡La barriga! ¡La barriga para el gallo chuchul! ¡Y debajo del ala! ¡También la limpiamos! ¡Y aquí está también! ¡Aquí está! ¡Bueno, pues le damos la rameada también! ¡Y la pasada! ¿Dónde está el huevo? ¡Aquí está el huevo también! ¡Y tenemos el gallo colorado también! ¡Ve usted nada más! ¡Aquí está! ¡Le estamos dando la limpia al gallo! ¡Ahí está! ¡Bueno, pues le estamos dando la limpia! ¡Para los malos humores! ¡Para los malos olores! ¡Para los malos vientos también! ¡Le damos la limpia en la barriga! ¡Y aquí estamos en el primer viernes de marzo! ¡Con la rameada esta mañana! ¡Ahí está! ¡Venga, venga! ¡Ahí está nuestro floor manager! ¡En esta limpia del primer viernes de marzo! ¡Día de brujos y brujas, señores, señores! ¡Y aquí estamos en el notificante! ¡Oiga, tenemos casa llena! ¡Usted no lo ve! ¡Pero tenemos casa llena! ¡Venga! ¡Y ahí está! ¡Lo que nos hacía falta también! ¡El buche para los gallitos! ¡Bueno, ahí está! ¡Les damos la limpia completa! ¡Y es primer viernes de marzo, señores, señores! ¡Nos acabamos el cilantro para el caldo! ¡Bueno, estamos en el Notigallo, señores, señores, del sureste mexicano! ¡Con la información de Bolón Pimpón! ¡Primer viernes de marzo! ¡Hoy es día de brujos y brujas! ¡Por cierto, también tenemos noticias esta mañana! ¡A las seis de la mañana con tres! ¡Que no le agarre el corre, corre! ¡Ponga tiempo su reloj! ¡En el Notigallo, el sureste mexicano! ¡De qué le platico, de qué le comento! ¡De qué le converso esta mañana! ¡A las seis con tres! ¡Que no le agarre el corre!